Dicen que estoy borracho Las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa pues solo me ha dado Traiciones y envidias Yo se que todo es falso de amor y amistad Son tan solo mentiras que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que estoy borracho Que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida A nadie le importa Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida Y yo vivo mi vida Yo vivo mi vida Gracias por ver el video